Invitados de lujo nos acompañan aquí en nuestro Libi. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros compañeros Rosana Villegas y Pablo Gerardi. Bienvenidos chicos. Gracias por la invitación. Un placer. Y muy bonito saber que ya la semana que viene arranca esta nueva temporada de séptimo día. Sí, sí, sí. Preparándose con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Arrancamos ya el miércoles a las 22. Vamos a poner esta nueva temporada de séptimo día con mucha ansiedad por volver obviamente, pero también con mucha información. Por ahí se habla de que este año no es un año electoral. Claro. Pero es cierto que sí se... Movinito. Sí, sí, claro. Hay mucho por hablar. Sí, las decisiones que se toman este año pueden repercutir el año que viene. Por supuesto. Incluso también en las candidaturas que es otro de los temas que seguramente vamos a estar tratando. La verdad, muchos empiezan a calcular ya y dicen, bueno, estamos promediando el año. El año que viene ya vamos a estar en medio de las elecciones. Un año que va a ser electoral de punta a punta, pero empiezan a calentar motores ahora. Claro. O sea, que todo lo que uno lea, escuche, vea, presencia de debate o genere de agenda, tiene que leerlo en clave electoral. O sea, que vamos a estar llenos de política como es habitual en nuestra Mendoza y también en la Argentina. El año pasado debutó este gran equipo. Bueno, los chicos junto a Agu, Fiadino, Juli, Macio y también Cotito Macielo en la producción. ¿Qué balance hacen de lo que vivieron el año pasado? Bueno, te digo, entrevistas muy picantes. Un debate que dio muchísimo que hablarse en todos lados entre Anabel y Cornejo. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué les dejó el año pasado? Creo que nos dejó mucha experiencia en cuanto a foguearnos también en cómo tratábamos algunos temas, en cómo abordábamos algunas entrevistas. Ese debate para nosotros fue emblemático y creo que no solo para el equipo, sino también para todos los que lo pudieron ver. De hecho, mirá, nos pasaba y lo compartíamos con los chicos que en este tiempo nos preguntaban cuándo volví al séptimo día y si vamos a seguir haciendo esos debates porque concretamente esas cosas dejaban mucha tela para cortar a futuro. Porque más allá de lo que evidentemente se dice al aire, también hay mucho entretelón de lo que se gesta después de eso. Y bueno, también esa es la línea por la que queremos ir este año también. Marcar agenda, poder mostrar todo lo que nosotros muchas veces como periodistas de distintos medios, digo, trabajamos en Diario 1, trabajamos en Revenue Will, vamos investigando y muchas veces nos queda mucha información que afortunadamente vamos a poder contar en séptimo día también. La agenda me imagino que ya la están trabajando, vienen a full con los políticos que quieren entrevistar, los temas, los contenidos. ¿Algún adelanto, algún spoiler? No, a ver, siempre atentos a los temas que le interesan a la gente. Qué responsabilidad, digo, la de ustedes. Es una responsabilidad, sí, y a veces, bueno, es cuestión más de la cocina del programa, pero es bueno saberlo también. A veces es un gran desafío ecualizar y encontrar esa línea media entre lo que impone la agenda, lo que requiere la política, porque la política también te va marcando cierto ritmo periodístico y lo que la gente está necesitando debatir. Hay una responsabilidad muy grande y en esto somos grandes, tenemos la gran oportunidad de tener un programa periodístico, político, que se ha sostenido, que es una marca del canal, que es una institución ya en Mendoza. Los programas políticos en general, en un tiempo en que el entretenimiento va ganando casi todos los formatos de pantalla, bueno, hay que llenarlos de lo que la gente necesita y combinar esas cosas. Y me parece súper valorable hoy por hoy encontrar programas que no sean, bueno, de política militante, ¿no? Donde se vea diversidad de opiniones, donde se muestre las dos caras de la moneda, creo que eso es lo rico que también tiene este programa. Sin duda, y lo que decía Pablo, tiene mucho valor, porque fíjate que somos el único programa político de la provincia y tenemos la responsabilidad también de mostrarle también a la clase política cuáles son los temas que realmente le interesan a la gente. Una de las cosas que hoy se critica, y creo que algunos posibles candidatos crecen también porque critican eso, es que la casta política, como lo denominan, está alejada, divorciada de lo que la gente realmente necesita, como respuesta, como actividad, como solución. Y me parece que también, como lo decía Pablo, nosotros tenemos esa responsabilidad de poner esos temas en la mesa y que aquellos invitados que tengamos tengan también la responsabilidad, como políticos que son, muchos de los funcionarios, de responder eso que estamos planteando. Son la voz de todas las personas, de todo el público que quiere conocer, que quiere profundizar, y como bien decía Clary, tienen esa responsabilidad, y creo que también es un honor de tener esa veracidad y esa credibilidad, ustedes estar al frente de un programa y que el público los elija por eso. Nosotros tenemos, creo que es la gran virtud de esta pantalla, es que tenemos información de punta a punta. Arrancamos temprano con la Mendoza, pasamos con ustedes con su información, con sus títulos. La información está todo el tiempo, y eso es una gran ayuda en los tiempos en que se debate la democracia, que hay que jugar con las opciones políticas, y el momento de parar un poquito la pelota, de poder debatir, encontrar el choque de posiciones, y otras cosas que también vamos a ir anticipando, prometiendo. Vamos a tener la información que habitualmente uno encuentra en los noticieros, pero también vamos a tratar de traer a la mesa esa información que a veces se esconde, se mezquina, se regatea, porque los que llaman perlitas de la política, lo de que se cuenta en la bambalina, es el momento para conocer esos datos y tratar de darles el contexto e interpretarlo de la mejor manera. Me imagino que a la gente le debe despertar mucha curiosidad, y aprovecho en el marco, bueno, de lo que fue el día del periodista, para preguntarles cómo es una investigación, por dónde se arranca, cómo consigue uno su fuente, porque claro, hacen como casi una tarea de detectives. Bueno, no es nada fácil, sobre todo porque hay algunos temas que, como nosotros decimos, muchas veces se cierran el grifo para que esa información no surja. Pero creo que la clave está en tratar de encontrar, primero de leer entre líneas aquello que quieren esconder, y por otro lado tratar de encontrar las fuentes válidas, porque también, como vos lo decías, en el medio y en política mucho más, hay mucha operación. Hay mucha gente que te quiere vender pescado podrido todo el tiempo, o que te quiere militar una nota, o te quiere militar un tema. Entonces, bueno, está entre nosotros, en nuestra muñeca, en la experiencia, en el olfato periodístico también, detectar eso y empezar a ver algunas cosas que empiezan a surgir, como decía Pablo, por lo bajo, ¿no? Que subyace a algo que te quieren vender. Por ahí, debajo de eso, está la realidad de lo que efectivamente sucede, y no te quieren contar. Así que, bueno, es un trabajo que muchas veces nos lleva bastante tiempo. Pero apasionante. Sin duda, sin duda, sin duda, también. Yo creo en eso, estamos en un tiempo de mucho descreimiento, de desencanto con la política, nosotros en eso tenemos que hacerle el mejor favor a la gente, bueno, decir, aquello por lo cual llegó a esa conclusión, a esa sensación anímica, se lo vamos a mostrar de la mejor manera, mostrar la verdadera cara de la política. Como decimos esto, también decimos lo otro. Creo que tenemos una gran bendición como provincia de tener una situación institucional buena, con equilibrio de poderes, con una legislatura con dos fuerzas representadas. En la última elección tuvimos una cantidad de opciones electorales importantes. Si bien hay determinado sello político o frente que hoy está gobernando, y así debe ser, pero tenemos un gobierno que dura cuatro años y tenemos alternancia permanente. Y eso creo que es bueno también porque irradia nuestro trabajo, volviendo a lo que decía Rolo recién. Cuando uno va a buscar la información que te mezquinan de un lado, a veces la conseguís de las fuentes del otro lado. O un color político está cuestionando al otro y también ayuda a desvelar esas cosas que están bajo el velo. Entonces, la investigación en ese caso se facilita un poco dentro de la complejidad que tiene. Y eso creo que es bueno de Mendoza. Basta con comparar con otras provincias cercanas, en donde hay fuerzas políticas que gobiernan hace cuatro décadas y demás. Creo que eso es bueno, nos ayuda al menos en nuestro ejercicio. Próximo miércoles, entonces. A las 22. A las 22. Allí los van a estar esperando. Mantienen miércoles por semana, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser todos los miércoles a las 10 de la noche. Muy bien. Hasta las 23.30 estamos. Allí los va a estar esperando este equipazo para repasar toda la actualidad, la política de la provincia y del país. A no perdérselo, ¿eh? Sí, los aplaudimos, los chicos, a todo el equipo. Muchísimo para hablar esta noche. Gracias por venir. Y gracias a ustedes. Que se hagan todos los éxitos. Muchas gracias.